¿Al esposo? Él no era el hombre perfecto. Pero era mío. ¡Era mío! 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 Tranquila. Está muerto. Cuida, Aurelia. Que no es suficiente. ¿Cuántos más morirán? Solo uno más. ¡Soy su dominus! ¡Les arrancaré el corazón! ¿Qué nos? ¡Nucrecia! ¿Tú qué harías para volver a tener a tu esposa y sentir el calor de su piel, el sabor de sus labios? ¿Cuántos hombres matarías? ¿A cien? ¡A mil! Tienes uno enfrente, entre tú y ella. ¡Ve con ella! ¡Ve con ella! ¡Dile! ¡Que los propios dioses no los separarán! ¡Tú me mentiste sobre mi esposa! ¡Ponomeius! ¡Tú me mentiste! de mí. Te di todo lo que tienes. Te di los propósitos para aceptar tu destino.